Festejando el día del videojugador, muchas gracias a todos los que me están sintonizando muy buenas noches, días, tardes, no sé, cualquier latitud en la que me estén sintonizando muchas gracias a todos aquellos que me están viendo soy Hugh Belmont, hace poco anunció Sony que va a reestrenar la película de El Hombre Araña Lejos de Casa con material adicional que son solo 7 minutos así que va a estar nuevamente en cartelera quiero aprovechar ahorita como le funcionó a Disney con Los Vengadores, el juego final el reestreno con escenas como de 3 minutos hay que recordar que El Hombre Araña Lejos de Casa viene del culatazo de Los Vengadores y esperó la taquilla con mil millones de dólares de recaudación en las taquillas de todo el mundo y pues con esta moda de los reestrenos, pues Sony no se la pensó dos veces y reestrena con material adicional surgió el rumor de que hay nuevo material pues se supone que Sony grabó escenas adicionales de El Hombre Araña y para agregarlo a la película de Venom si bien recuerdan hace un par de meses se estrenó la de Venom con Tom Hardy y la idea de Sony era pues ya cruzar estos universos ya a pesar de que un Peter Parker ya pues tan joven de 19, 18 años con un Eddie Brock de 30 y tantos años ya un periodista no se, no se como lo iban a crear ese cruce de universos yo pues me sorprendería como los escritores se le van a llevar esta fumada pero bueno, estaba esta escena, se filmó, Tom Holland filmó esta escena para hacer una especie de cameo sin embargo, como bien saben, Disney tenía en ese momento el control creativo sobre El Hombre Araña y al ver, fue de primera mano, vio estas escenas pues no le gustaron, le parecieron fuera de lugar y inmediatamente las vetó no las permitió que se exhibieran en la película así que pues por desgracia nos quedamos sin este cameo esperadísimo, bueno esperadísimo no tanto más bien el morbo de ver como van a incluir al Hombre Araña con Venom yo tengo ese morbo y pues bueno, se especulaba que iba a aparecer se decía que en la secuela de Venom aparecería ahora pues ya ven que pues el amaciato entre Disney y Sony pues por el momento ahorita está está roto aunque las negociaciones todavía se pueden retomar aunque por el momento está todo perdido pasando en otras noticias ya se estrenó el nuevo tráiler del Guasón de Joaquín Phoenix este ya equivaldría a ser el tráiler final ya no va a haber escenas extras ya se supone que ya estamos a la vuelta de la esquina me parece que en octubre se estrenaría este esta película del Guasón con Joaquín Phoenix que si bien, bien saben, está ambientado en un pues con un Guasón un poquito más realista no sé si se pudiera decir cercano a lo que a lo que hizo Christopher Nolan con su Batman pudiera ser más o menos la idea lo que le está tirando este Guasón un poquito más realista me parece interesante pues cómo va la el desarrollo del personaje así y bueno creo que se supone que no está basado en ningún cómic no hay nada, no hay ningún material del cual se esté basando y me causa mucha sorpresa como este Guasón un poquito realista así con estas nuevas escenas en el que aparece Robert De Niro que me recuerda mucho a una escena de cuando va a aparecer en cuanto al público me recuerda El Caballero de la Noche Regresa que es del cómic de Frank Miller en donde reinventa al Guasón y Batman retirado y esta escena donde hacen como que una matanza así me parece interesante lo que está proponiendo y tiene nuevas escenas este trailer ahora pasando a otras pues novedades ya PlayStation anunció cuáles van a ser los juegos del PlayStation Plus para el mes de septiembre ya por fin, por fin la suscripción está valiente tan solo Batman ya desquitó la membresía y el Darksiders 3 bueno si llegaste a jugar Darksiders 1 y Darksiders 2 te das cuenta que el título pues ya cambió radicalmente ya no sigue mucho lo que es la temática así como que de calabozos al estilo Zelda ya no, ya cambió siguió otra ruta es que no me gusta decir que siguió una ruta a lo Dark Souls no me gustan las comparaciones y decir que Dark Souls crea un género se alejó de las raíces Darksiders y pues bueno, vale la pena este título Darksiders 3 el caballero de Batman, el caballero de Arkham se filtró bueno, no sé si decir que se filtró o no se filtró sino de que salió que ya Capcom título enfocado en la saga de Resident Evil que se llama Project Resistance y bueno de acuerdo a lo que medio se especula va a ser un Resident Evil Outbreak para aquellos que no lo hayan jugado el Outbreak es más así como de supervivencia y si no me equivoco era en primera persona yo casi no soy mucho de los juegos en primera persona pero hay mucha gente que le encantó el Resident Evil 7 fue primera persona y le fue muy bien en recaudación incluso que estaría disfrazado y sería el refrito de Resident Evil 3 Nemesis quien sabe, no sabemos se supone que ya hace un par de meses ya se dijo que se estaba trabajando en el refrito ya que le fue de maravilla el Resident Evil 2 de Leon y Claire le fue, fue una maravilla ese título no sabemos de momento ahorita solo es mera especulación meras filtraciones que hay entre los entre la gente ya chismosilla que ya quiere saber sobre este titulazo y bueno vamos rápidamente a los estrenos en cartelera Agente Bajo Fuego o su nombre en inglés Angel Has Fallen gran, gran película se ha seguido lo que es la saga de ya sé que sería una trilogía de Gerard Butler la sinopsis va más o menos así después de un intento de asesinato en contra del presidente de los Estados Unidos interpretado por quien más por Morgan Freeman el agente Mike Banning que es interpretado por Gerard Butler es acusado injustamente y perseguido por el FBI y deberá encontrar la verdadera amenaza del presidente y limpiar su nombre de paso ya que el país se encuentra en un peligro inminente bueno, este es el estreno destacado de esta semana si se dan cuenta no es muy interesante es más de acción o palomero hay gente que le encanta el cine palomero de acción yo soy de ese tipo de personas me encanta palomear pues bueno, de momento ya sería todo en esta transmisión muchas gracias a los que me sintonizaron un abrazo a todos a todos muy buenas noches buenos días buenas tardes no importa la actitud que me estén sintonizando no importa la actitud no importa la actitud no importa la actitud